Una manera de amar ya se demoró Está bien grabada en mi mente y en mi cuerpo entero Tú sabes que aún yo te digo que yo a ti te quiero Quiero beber tu veneno y ganarme de suerte Quiero un momento de amar y acercarme a la muerte Quiero empezar con las plantas a hacerte volar suavemente Quiero beber por tu cuerpo como a boca yo ¡Cantado! 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 ¡Otra! 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 ¡Hiltsut! ¡Hiltsut!